Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde aquí, desde Braña Vieja, nos hemos venido a la nieve. Acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Braña Vieja es un poblado que está al lado de la estación invernal de esquí de Alto Campo. Es un poblado, como podéis ver, de edificaciones modernas, donde hay apartamentos, hoteles, etc. Para que los esquiadores, los deportistas que practican el esquí, se puedan alojar y descansar en esos estamentos. Incluso gente, personas que desean disfrutar del paisaje montañés, paisaje de montaña que es precioso, y sobre todo cuando está nevado, pues tiene más encanto, sin lugar a dudas. Y justo detrás, tenemos, justo detrás de esta montaña, del deshielo, donde va, lo estamos viendo casi en vivo y en directo, tenemos la estación de esquí. Justo aquí detrás, amigos. Estación de esquí de Alto Campo. Ahí vemos una de las pistas complicadas, que sería esa. Con una inclinación bastante considerable. Ahí vemos incluso practicar el snowboard. Una moto, ¿qué pasa? Una moto de nieve. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, amigos! Es muy relajante. Observar a la gente. Ahí vemos que baja otro. Ahí bajan. Ahí baja otro. Snowboard. Ahí baja otro. Ahí abajo. Ahí abajo. ¡Qué maravilla! que maravilla que maravilla que maravilla que maravilla y ahí vemos venir a dos con raquetas aquí por la nieve de la derecha con raquetas gracias hasta luego hasta luego son raquetas que sirven para que no te hundas en la nieve lo llaman raquetas porque antiguamente lo utilizaban en una especie de plataformas que eran como raquetas de tenis y ahora pues han hecho unas muy similares son plataformas de plástico o un material así especial que te permiten caminar por encima de la nieve sin hundirte mirad que maravilla amigos ahí suben con los telesillas ahí bajan los snowboard uno de los esquís esos únicos y gigantes ahí se ha caído uno que bajan de lado bajan de costado aquí bajan unos hola buenas qué bueno mirad aprovechando la inclinación de la carretera y que hay nieve ahí en el arcén pues bajan bajan con los esquís muy bueno aquí vemos puro deshielo al lado de una señal de tráfico mirad donde está la señal de tráfico mirad y aquí es donde se donde viene a este desagüe viene a parar el agua del deshielo y vemos que viene a parar aquí mirad qué bonito qué bonito o al menos a mí me lo parece así como la naturaleza me parece bella la mires como la mires pues esto ya me parece maravilloso aquí vemos otro desagüe de cielo de la montaña de aquí detrás de esta parte no vemos la procedencia como la otra debe de ser subterráneo creo que viene de ahí de ahí allí vemos como como baja el agua creo que sí ahí vemos bajar a un esquiador esquivando las piedras y la tierra es esquiadora creíamos que era yo creía que era esquiador y es esquiadora ahí la vemos amigos venía bajando la montaña ella solita sí señor sigue bajando sigue 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 ahí muy bien ah te has hecho daño el compañero tuyo ha tirado por aquella chimenea por aquella chimenea hacia el otro lado entonces ajá sí claro claro y dónde te has hecho daño claro claro es que faena cómo te quitas los esquís con las pestañas te ayudo no este va está un poco duro ahora ahora que es el barrio esa droga está una cosa con la pierna uff pobre vaya pues lo siento nada he bajado un cuña porque es que no puedo hacer más vaya 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 pues lo siento nada que hechicera más sí vamos al coche ahí vemos bajar entre los telesillas a dos deportistas con las raquetas con las famosas raquetas ahí les vemos ahí pasa un esquiador al lado de ellos ahí vemos otro de los cañones de nieve artificial más de cerca amigos con el deshielo de la nieve descubrimos estas imágenes mirad que maravilla y que relajante es observarlo magnífico amigos y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy gracias por acompañarme en esta aventura nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigos vamos